Hola chavales, ¿cómo estáis? Aquí la tetera bastarda. Vamos a echar un par de partiditas hoy al Total War Arena. Y la verdad es que es un juego al que llevo jugando un par de semanas que sí que no, que sí que no. Y cuando salió me pegué un biceo de la leche. Lo dejé durante dos semanas o así, o sea, cuando me dieron el acceso a la beta, lo dejé como dos semanas, tres semanas o así, acabo de volver a retomarlo y, uff, lo veas. Se nota, se nota. En este juego, como no lo lleves media la venta al día, te puedes encontrar, vamos, con el culo partido en dos. Entonces, ahora mismo el juego se encuentra en beta cerrada y me parece que dentro de un par de días abrirán la beta abierta, o sea, que es cerrarán la beta cerrada, abrirán la beta abierta y mascado y en botella o pan de ajo. En fin, es un MOBA, es un PPP, son 10 contra 10 y está muy entretenido. A mí me parece la polla de juego, la verdad, me lo paso bastante bien. Sí que es verdad que eso, que como lo que digo, como le he pegado un parón, me he vuelto un poco, estoy un poco oxidado, me siento un poco oxidado y si no juegas por lo menos un par de partidas al día, se te olvidan las cosas y, bueno, no que se te olviden las cosas, pero le pierdes el hábito porque hay muchas cosas que tener en cuenta. Entonces, como veis, bueno, pues, cada jugador maneja a un comandante, ¿vale? Y este comandante está al cargo de tres unidades, que pueden ser de infantería, proyectiles o caballería o artillería, bueno, hay un montón de unidades, ¿no? Cada comandante tiene su propia habilidad, hay diferentes facciones, está la del Imperio Romano, por cierto, me he comprado al nuevo personaje, Sila, hace nada, o sea, hace nada y creo que en cuanto pueda subiré un gameplay con él porque los romanos no son precisamente mis favoritos quitando a Estipión, quitando a Estipión con Germánico, pues, juegas con Germánico, pues, porque es el que te dan al principio, ¿no? Entonces, pues, es el que te llevas, pero para empezar a jugar los romanos, por lo menos Germánico, es la opción segura. Luego están los griegos, ¿no? Con Alejandro Magno, Zinane, el gran, gran Leónidas y Milciades, Milquiades, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Milquiades, Milquiades, no sé, no lo sé, un griego que se tapa la cara. Y luego está la facción de los bárbaros con Armelio, el Vercingetorix y Bodicea. Y, bueno, cada facción se especializa en un estilo de juego distinto. Los romanos, sobre todo, son infantería pesada. Bueno, es una facción bastante ofensiva, de aguantar bastante, de poseer bastante armadura y de aguantar bien en muchas situaciones muy diferentes, pero sobre todo destinados a causar mucho daño. Luego los griegos son una unidad más polivalente, por así decirlo. Se especializan, sobre todo, en unidades de distancia, especialmente Zinane, o en unidades de infantería pesada, también como los Oplitas, que son para defender, son rudos. Y luego los bárbaros, que se utilizan sobre todo técnicas de guerrilla y que es cuestión de atacar, golpear y pirarse, atacar, golpear y pirarse, atacar, golpear y pirarse y tratar de asistir al equipo. Yo casi los veo incluso como, en cierta parte, un support activo, ¿no? Simplemente por su estilo de juego. Entonces, nada, hoy vamos a jugar un par de partidas. La verdad es que estoy bastante emocionado con cómo está yendo este juego, porque en cuanto empiece la beta abierta, va a aumentar el número de jugadores y significa que va a haber más gente jugando, más equilibrio. Pero se van a implementar un montón de cambios también a la hora del juego, imagino también, de jugar diferentes modos de juego, porque ahora mismo solo existe uno, así que hay varios mapas, ¿no? Pero solo existe un solo modo de juego. Entonces, nada, si todo va bien, bueno, yo incluso, cuando se abra la beta, puedo llegar a sortear un código de acceso a la beta, para la gente que esté suscrita al canal. Entonces, nada, vamos a echar hoy un par de partiditas con los bárbaros, vamos a comentarlas así un poco por encima y, nada, espero que os guste. Nos vemos por el campo de batalla. Bueno, pues ya hemos entrado en batalla. Vamos a luchar en el mapa de maratón con mi coleguita Bertin Getorix, el primo revolucionario de Asterix y me he dado cuenta de, según estaba mirando la composición de equipo que tenemos, no tenemos nada de caballería, no tenemos artillería, estamos un poco expuestos, la verdad. Así que, teniendo en cuenta a lo largo de este mapa, a lo mejor, no rushearía demasiado, eh, no rushearía demasiado, porque como se hagan caldo, va a estar jodido. Así que, volvé a, a ciertas partes del mapa, va a llegar a un punto en el que va a estar complicado. Entonces, eh, bueno, pues eso, a jugar con el capital. De todas formas, eh, si no hablo mucho, es porque estoy concentrado. Por lo menos a mí me requiere bastante concentración. No sé si a, eh, si al resto de gente que juegue a esto tendrá la misma opinión que yo, pero a mí desde luego me cuesta. Me cuesta comentar el gameplay y me cuesta jugar al mismo tiempo, porque es que son un montón de cosas. Eh, al mismo tiempo que yo todavía estoy aprendiendo a jugar, la verdad, eh, así que, vamos a ver que se transforma tras la salvaje. Pero de momento estamos bastante bien acompañados con tres unidades de arqueos y griegos. Vamos a ver que es, que nos parece, el, el mapita. Ahí tenemos batería romana. Ya es, ya, ya. Tenemos el Tierra Quemada, nos reteremos, no quieren pasar, no nos va a costar. Buscamos un fuerte desquite. Y nada, tenemos la posición, sobre todo, protegernos a los banqueros. Y añadir asistir, en la medida de posible, a los romanos. ¡Sortsman! Ya de momento hay una unidad de caballería que está teniendo ahí. Y no me... No me... Causa mucha atención. Este tío, no sé por qué se está yendo, la verdad. Claro, por ejemplo, que se está... Ya un poquito hasta ahí de la hostia, pero lo que me parece es que aquí hay arqueros. ¿No? Aquí hay... arqueros. Y si vienen con más unidades de batería, y vienen con más unidades de... Las películas... Las películas... Decemente, no hay un poco oído. Decemente, los tiempos de la banda de la banda de la banda de la banda... ...y estos dos son los que no van a poder cadernos. Y si vienen con más unidades de temporada, y si vienen con más... ...los otros tiempos que están, aquí, no están estar en la línea de las pájoas. ¡Ey! Los frustrationes, los tiempos de la banda de la banda de la banda. Los largos. Los talkes son los tiempos que están, en la vez. Los tiempos que están personas. ¡Quick! ¡Va! 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 ¡Ataque! ¡Sortsmen! ¡Sortsmen! ¡At the ready! ¡Quick! ¡Sortsmen! ¡Omena being attacked! ¡Yos! ¡Ban it all! ¡Sortsmen! 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 ¡Double time! ¡Va! ¡Pan it all! ¡Double time! ¡Va! ¡Ya! Hicimos! Dime que Drick! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tan cosa fina y otro y una unidad de caballería griega que en cuanto a carga es bastante es bastante potente y bueno, sobre todo teníamos que esperar a que los bárbaros que estaban aquí acostados saliesen al ataque, flanqueasen a a estos romanos y empezase lo que es la pelea en sí misma, entonces lo que vamos a hacer, bueno, estamos aquí en plan esperando, que es que ahora mismo hasta que no se colapse un punto de la batalla no podemos no podremos actuar aquí a los romanos pensé que eran bárbaros, a lo mejor, bueno, estos sí que son bárbaros pero esto debe ser una unidad premium o algo por el estilo, porque si no no pico, entonces aquí vemos que los arqueros están volviendo a posicionar entonces vamos a ponernos detrás de ellos simplemente porque hay una unidad de caballería romana enemiga que está oculta por aquí para demostrarle que ya no solo que estén las picas presentes sino que además estamos nosotros entonces al ver que está el flanco desprotegido cargamos con la primera unidad de infantería hacemos bastante daño y causamos su retirada entonces cabe decir que la primera carga es decir, esta habilidad aquí te hace pasar por uno de ellos es decir, el equipo enemigo te ve como si fueras aliado entonces volvemos a tratar de flanquear a a estos romanos aquí lo que pasa es que como ya había unidades de caballería que estaban justo en el centro nos han parado un poco la carga así que nada entonces ahora lo único que vamos a intentar hacer es terminar de matar a estas unidades que están aquí bueno, que no se pueden retirar básicamente porque hay picas pero se han quedado quietas porque a pesar de que se muevan las a pesar de que se muevan las que entre retirada una unidad se puede seguir controlando entonces aquí veo que hay una unidad de honderos aunque están desconectados que no que no os engañen porque sigue pudiendo manejarse entonces les cargamos de frente no les hacemos mucho daño con la carga inicial pero ahora vamos a provocarles el daño bueno, les hemos tirado al suelo entonces les rodeamos por todos los flancos causamos la retirada y los matamos a todos mientras tanto aquí hemos retirado a los caballeros han sufrido bastantes bajas bueno ya no tanto bajas como como daño de hecho aquí podemos ver como vamos con las estadísticas 143 muertes a 53 ahora lo que vamos a tratar de hacer es volver a recargar la carga que ya la tenemos no se porque no bueno ahora mismo lo que estamos tratando de hacer era franquear por el otro lado atravesar las picas estas que atravesándolas no deberían hacer daño pero parece ser que sí entonces simplemente rodeamos al resto de unidad al resto de unidades que mientras están peleando aquí se forma una pelota de la leche eh causamos la retirada de esta unidad y la eliminamos por completo y ahora lo único que hay que hacer es seguir cambiando de de focus poco a poco y hasta el flanco está ganado ya veis en este juego sobre todo es eh tener ser muy consciente eh de cuáles son los puntos fuertes y flacos de las unidades que lleváis cuáles son los puntos fuertes y flacos de las unidades aliadas y contrarias y sobre todo escoger un plan de acción no todo es tirar pa'lante y y demostrar que tienes una polla de elefante ¿sabes? entonces nada ya la batalla está más que decidida eh hemos destrozado este flanco y el el flanco de la izquierda no les quedan eh muchas más unidades bueno les quedan bastantes unidades de arqueros piqueros y espadas pero la mayoría de ellas ya están bastante tocadas eh por eso nos da la ventaja a nosotros entonces eh aprovechando ahora mismo que ya hemos ganado este flanco volvemos a activar la habilidad de infiltración y eh vamos a hacer un poco de exploración vamos a ver que podemos encontrar y lo mismo eh en cuanto veamos que hay una unidad que que empieza a una unidad de frontería o alguna unidad de arqueros que está así un poco desprotegida les cargamos y y les arruinamos la vida entonces aquí vemos unos cuantos soplitas que están tratando de replegarse nosotros estamos esperando aquí simplemente observando eh la zona mientras tanto nuestros aliados están cercándoles poco a poco entonces la con caballería no siempre renta atacar de frente siempre intentad que que haya tropas ya apoyándolos para poder terminar de carga por ejemplo la caballería griega tiene una carga potentísima una de las más potentes del juego y puede derribar cualquier cosa lo que pasa es que tampoco es la mejor en cuanto a a combate continuado en eso lo que se especializa sobre todo es la caballería romana entonces aquí estamos rodeando viendo que ya han empezado eh se están acercando tropas aliadas a luchar contra estas tropas de eh romanas de Hastati y vamos a tratar de capitalizar todo lo que podamos porque como vemos ya han empezado la carga no dudan un momento en enfrentarse contra ellos entonces vamos a aprovechar esa apertura en el franco por la bueno básicamente por la retaguardia para hacerles un niño chico entonces vamos aquí y cargamos y los mandamos a tomar por el culo los mandamos a tomar por el culo una de las unidades que ha usado la retirada la otra ya se ha quedado en la miseria más absoluta y veis simplemente es eso es tratar de elegir cuáles son las batallas que os convienen y cuáles son los puntos fuertes no no hay que no hay que rusear en objetivos que aunque creamos que sean fáciles no lo son hay que pensar con cabeza en este juego porque tus unidades cuentan al fin y al cabo sois parte de un todo y aquí se hace se hace snowball muy rápido se hace snowball muy rápido si de repente se pierde un flanco entero es que prácticamente la batalla está perdida entonces aquí volvemos a cargar por la retaguardia son unidades de hoplitas y por aquí consiguen girarse a tiempo pero hemos conseguido derribar a la mayor parte de hoplitas al suelo aquí atacamos con otra unidad de caballería y les y hacemos que se retiren haciendo prácticamente imposible que que puedan luchar y causarnos más bajas entonces tenemos otra unidad aquí que está bajando sufrimos bastante daño porque los hoplitas su especialidad precisamente es anticaballería y ahí por algún casual seguramente lo que habrán hecho los hoplitas restantes habrá sido hoplitar a mis caballos para tratar de causar las mayores bajas posibles entonces ahora simplemente vamos a dar un poco de visión al equipo porque sabemos que la última unidad de uy antes me he confundido y estaba diciendo que estaba señalando estas unidades como si fueran las unidades enemigas y en realidad estaban aquí entonces simplemente estamos dando un poco de visión al equipo porque solo hay que dar dos unidades hoplitas vamos a lo que pasa es que en esta en esta parte de la partida también tenía bastante sed de sangre estaba bastante hypeado no hemos conseguido tantas bajas como este tío por ejemplo este de aquí sabes que se ha conseguido bueno este no este de aquí que se ha conseguido 400 bajas y pico pero nosotros hemos concluido nuestra función ha sido una partida buena ha sido una partida buena hemos pensado bien nuestros movimientos hemos dado al equipo lo que necesitaba y y la victoria bueno obviamente es un juego es un juego de equipo entonces ha dependido de 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 todos nosotros ¿no? pero eh bueno que hemos actuado con cabeza que es lo más importante entonces estos últimos hoplitas están aquí entre el fuego y la y las flechas que les caen por todas partes nosotros mandamos a nuestros caballos también a pelear para allá que se lleve un poco de sangre pero seguramente nos llevaremos más bajas que otra cosa o sea vamos a vamos a morir bastante el caso es que al final conseguimos la victoria y nada chavales espero que os haya gustado estas dos partidas con bárbaros la verdad es que siento mucho la la partida con ver cingetorix en maratón que se escuchara tan mal pero es que he tenido problemas técnicos con el micro así que nada espero que os gusten estos gameplays y nos vemos en el siguiente episodio venga un saludo chavales todo adiós lo